Buenos días amigos de YouTube, mi nombre es Héctor Nevar, es del proyecto denominado Nueva Generación de Prototipos de Bulls, y en este video estoy haciendo muestra del desarrollo de Sweet Butterfly, es una hembra, hija de Jimbo, Bodyguardian Jimbo, como bisabuelo por parte de Paterna, trae a Lurhan Rock Stone, y como abuelo a New School Magnum Parabellum, mejor conocido como RER, y pues bueno, aquí les dejo un ejemplo para que vean cómo van desarrollando los cachorritos y puedan darse una idea de lo que se está generando a través de mi proyecto. Saludos a todos, buen día.